Este es un 2013 Chevrolet Camaro. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Chevrolet MyLink Un adaptor de teléfono inteligente Radio de satélite XM Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Un espejo retrovisor electrocromático Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!